Please, forever and ever, la pera, somos lo que somos, presents, cinema music, seven of our lives, right, right, yes, right. Oh, 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 feliz navidad a todo. Esto no es una película navideña. ¿Te parece un poco del enviviente con el que tenemos montado aquí en casa? ¡Abuelo! Papá dice que el abuelo y tú sois como la mula y el buey, pero no sé cuál es cuál. ¿Cómo? ¡Cierre! No sé qué sería de los padres sin los abuelos. ¿Pero qué pasa, suegro? Oye, que no tengo papel. Este año tenemos hasta caganet. ¿Papá? ¡Ay, me he visto creado! ¡Cencho! ¡Cencho! ¿Qué es eso, abuelo? No puedo presentarme en el portal sin la mierda. Si nadie sabe lo que es la mierda. No es culpa tuya que seas tan torpe. Gracias por ver una vez más, cinema music, seven of our lives, Raji Rajesh Raji Raji. Y no olvides de compartir vuestros videos con familia y amigos.